Noches de desvelo, la luna y el cielo Me pongo contento si tú estás Ropa cara, todo caro Cadenas largas, relojes endiamantados Una botella tuya, el mar y alcoholizados Me pierdo contigo pero si nos quitamos Las ganas de comernos nos están matando Y a mi las ganas de despertar a tu lado Le gusta como me visto y como yo lo hago Le gusta siempre escuchar tus arredos tumbados Ay, como me duele Saber que contigo el tiempo vuele No poder tenerte cuando quieres Mi corazón Ay, como me duele Saber que contigo el tiempo vuele No poder tenerte cuando quieres Mi corazón Ropa cara, todo caro Cadenas largas, relojes endiamantados Una botella tuya, el mar y alcoholizados Me pierdo contigo pero si nos quitamos Las ganas de comernos nos están matando Y a mi las ganas de despertar a tu lado Le gusta como me visto y como yo lo hago Le gusta siempre escuchar tus arredos tumbados Ay, como me duele Saber que contigo el tiempo vuele No poder tenerte cuando quieres Mi corazón Ay, como me duele Saber que contigo el tiempo vuele No poder tenerte cuando quieres Mi corazón